Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Los debates no son arenas para la disertación técnica, eso es un gran mito. Son espectáculos de seducción que interpelan más a la empatía. Para mis colegas de la comentocracia, si buscan discusiones muy sesudas, densas, profundas sobre política pública en un debate electoral, están navegando en aguas equivocadas. Es mejor inscribirse a un seminario académico. Fíjense por qué. En 1996, Drew Weston, profesor de psicología de la Universidad de Atlanta, analizó el comportamiento cerebral de las y los espectadores del debate entre Bill Clinton y Bob Dole para la presidencia de Estados Unidos. Y descubrió que los espectadores no coronaron ganador a quien presentó más y mejores propuestas, sino a quien lució más cálido, fue Clinton. Weston demostró que las redes neuronales de quien observan estos debates se activan con gestos simples, ideas claras y se inhiben con razonamientos complejos, sofisticados. Algo similar ocurrió en este famosísimo debate, el primero televisado en la historia en 1960, entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Quien solo escuchó el debate por radio, dio como ganador a Nixon, fue más catedrático, denso. Quien lo vio por televisión, sin embargo, consideró como claro ganador a Kennedy, fue más empático, lució relajado, bronceado. Historiadores consideran que este debate inclinó la balanza para la victoria del carismático Kennedy. En Reino Unido, con una cultura parlamentaria muy sofisticada, los debates se asemejan un poco más a los bros comedies, donde el sarcasmo, el humor negro son habituales. Este performance, sin duda, saca lo más humano de cualquier político. Pero ¿cuál es la clave para esto? Que allá los políticos sí saben reírse de sí mismos. En México hemos avanzado mucho en la cultura de ver debates electorales, sobre todo sus memes, pero no tenemos una cultura para el debate como ejercicio cívico cotidiano. Un buen debatiente entrelaza hábilmente su capacidad argumentativa con la empatía y el humor, no las sonrisas forzadas ni la ofensa, por supuesto. Y con ello engancha a un público crecientemente abrumado por la infodemia y la desinformación. En suma, y como es ya una tradición en la cultura política anglosajona, gana un debate no quien dicta cátedra y presenta más propuestas, sino quien a juicio del votante genera más confianza para compartir un café en la vida cotidiana, por ejemplo. Muchas gracias. Señal Directar